Señor, estos preciosos cantos y en esta reunión Cristo está. ¡Aleluya! ¡Así es! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres, en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres, en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Solo Dios hace al hombre feliz. ¡Aleluya! Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Pero conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él. Y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él. ¿Qué le parece si lo dice? Ninguna religión. Conviértete a Él, 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 conviértete a Él. Ahora díganlo así Luchó a juego del ángel de Jehová Luchó a juego del ángel de Jehová Y en su lucha le decías Si no me bendices no te vas Y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas Lucho, Cacón, con el ángel de Jehová Lucho, Cacón, pelea por su bendición Le decía, si no me bendices no te vas Y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas Que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es Que bueno es el Señor que mis pecados perdonó Que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es Que con su santo espíritu me bautizó Y esto es lo que me hace cantar Y esto es lo que me hace cantar Que de todos mis pecados libre soy el cielo Eso es lo que me hace cantar Que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es Que bueno es, que bueno es, que bueno es, que bueno es Que con su santo espíritu me bautizó Y eso es lo que me hace cantar Eso es lo que me hace cantar Que de todos mis pecados libre soy el cielo Eso es lo que me hace cantar Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Que no quiero ser Señor, que en su niña trabajar Lléname, 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 lléname Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser, que en su niña trabajar Bautízame, ¿qué le parece si lo dice? Lléname, lléname, lléname Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Palmejame con tu poder El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor del Dios El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor del Dios Es que Dios es amor Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Allí en el cielo, allí en el cielo, allí en el cielo Habrá más canto ni más tristeza ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Allí en el cielo, allí en el cielo, allí en el cielo Habrá más canto ni más tristeza ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Y lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Estamos listos hermano cielo, yo estoy listo, si el me llama, yo estoy listo, si el me llama, yo estoy listo, si el me llama a su viña a trabajar. Y aquí estaré en su viña, trabajando en la viña del Señor. Y aquí estaré en su viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estoy listo, si el me llama, yo estoy listo, si el me llama, yo estoy listo. ¡Aleluya! ¡Prepáremonos! ¡La viña es mucha! Y aquí estaré en su viña, trabajando en la viña del Señor. Y aquí estaré en su viña, trabajando en la viña del Señor. En su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder. ¡Se mueve, se mueve, se mueve con poder! Con, con, con poder, con, con, con poder. Con, con, con poder, se mueve en la mano de Dios. Con, con, con poder, con, con, con poder. ¿Qué le parece si lo dice? Se mueve en la mano de Dios Se mueve en la mano de Dios Se mueve Se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Si tú quieres Si tú quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Si tú quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Amémonos, amémonos, amémonos de corazón Amémonos, amémonos, amémonos de corazón Si tú quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Amémoslo, amémoslo, amémoslo de corazón Amémoslo, amémoslo, amémoslo de corazón Yo cantaré en el cielo, yo cantaré en el cielo Un himno de victoria, yo cantaré en el cielo Yo cantaré en el cielo, yo cantaré en el cielo Un himno de victoria, yo cantaré en el cielo Volaremos, volaremos, muy gozosos y felices A gozarnos con mi Cristo, que vendrá en una nube Todo el que esté preparado, será pronto arrebatado Que a las bodas del Cordero nos iremos a gozar Volaremos, volaremos, muy gozosos y felices A gozarnos con mi Cristo, que vendrá en una nube Todo el que esté preparado, será pronto arrebatado Que a las bodas del Cordero nos iremos a gozar Y si alguien te pregunta por ahí Aleluya ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo estás? ¿Y usted qué va a decir, hermano? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó Bendecido, bendecido porque Cristo me salvó Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Yo lo hago a la patria celestial Yo estoy her bozo, de corazónグro en Jesús Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con vivo Y si me falta el amor Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies A ver y a ver Me faltará el alma Es que yo me fui con Él Aleluya hermano Denle gloria y honra a Cristo Aleluya Él es digno de alabanza y adoración Que mejor camino que el que vivimos hermano En Cristo Jesús Aquí no hay pérdida hermano Aquí no hay confusión Aquí lo que hay es victoria ¿Cuánto lo creen? Aquí lo que hay es un camino de verdad y de justicia Aquí no hay traición Porque el que nos ama se llama Jesucristo de Nazaret Y al cual servimos es Dios El Dios Todopoderoso Aleluya Por ello bendito sea Cristo en esta hermosa hora Nosotros a la verdad muchas veces pensamos Que estamos solos o muchas veces Creemos que Dios no nos va a responder Cuando hay necesidad en medio de nuestra vida Pero quiero decirle que El amor de Dios es tan maravilloso Que el tiempo siempre de Dios es perfecto en nuestra vida Por eso hermano En todo tiempo dice la palabra Que debemos darle gracias y adorar a Dios Hay que alabar al Señor en todo momento de nuestra vida Porque los momentos pasarán Pero la misericordia de Dios siempre estará ahí presente con nosotros Y allá cuando nuestras fuerzas se agotan Allá aparece la gracia de Dios Oh hermano Allá cuando ya no podemos más Cuando vemos que todo es tiniebla Pero la luz de Cristo aparece en nuestra vida Y nos levanta Y nos da un nuevo amanecer Porque su gracia y su misericordia Nuevas son cada mañana ¿Cuánto lo creen en esta hermosa hora? Aleluya Alaba a Dios Aleluya Gracias Señor Jesús Gracias Padre esta tarde Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios será hacer Así es Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh alaba Simplemente alaba Si estás llorando Alaba En la prueba Alaba Si estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Él escuchará Y nos va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando la esquina Manda sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Y comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita Entender Lo que Dios está Hablando Oh Dios Cuando Él se queda En silencio Es porque está Trabajando Solo basta Esperar En Cristo Gracias a Dios Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Cuando Él Levanta Sus manos Es hora De vencer Oh alaba Alaba Simplemente Alaba Si estás llorando Alaba En la prueba Alaba Si estás sufriendo Alaba No importa No importa Alaba Tu alaban Se le escuchará Y Dios va al frente Abriendo cantinos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche Él nunca te dejará Levanta tus manos Tu victoria llegó Y comienza a cantar Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Y alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios A Dios Y alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios El abandado Cuando adoramos a Dios en esta hermosa tarde, aleluya Y como no adorarle, como no glorificarle hermanos Y Él es bueno en nuestra vida Él va al frente peleando la batalla por nosotros Oh, esa luz que vemos en nuestro camino La luz de Cristo que ilumina Porque el Salmo 150, Salmo 119, 105 dice La empresa a mis pies de tu palabra Y dice que es lumbrera en nuestro camino Y alaban a Dios Aleluya, aleluya Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno Sí, Señor Jesús del cielo El hombre sin Dios, hermano Dice la palabra que es como el tamo que rebata el viento Amar la presencia de Dios es amarlo todo Señor Jesús, gracias esta tarde, Señor Queremos concluir cantando este precioso canto Señor, renueva y restaura nuestra vida, Señor Jesús, cada día Dios amado, toma el control, Cristo, con nosotros Aumenta nuestra fe, sabiduría y conocimiento, Dios Padre Tenemos la fuerza y la coraza de Dios y el coraje de Dios para pelear al Padre Santo En usted encontramos sanidad Encuentro libertad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia Aleluya Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia En tu presencia En tu presencia En en tu presencia Correremos Dios Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Amamos, amamos, gracias Gracias Padre esta tarde Por su presencia en nuestra vida Señor, gracias Cordero Si señores, si señores, si señores Que su presencia inunde nuestra vida Sale vida, consuele corazones Padre Santo en esta hora Todos reconocemos señores Que sin su presencia nuestra vida se desvanece Sin su amor nuestra vida se desvanece Padre, por ello gracias Gracias por su presencia Gracias por su amor Gracias Padre Santo Gracias a Dios esta tarde Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Amamos, amamos la presencia Digámoslo todo Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amén y amén Amamos tu presencia, oh Dios Gracias Padre Santo Gracias Padre Santo en esta hora Bendito su nombre Hay alguien que le quiera dar alabanza a Dios en esta tarde Oh, el Rey está aquí, bendito Gracias porque hemos encontrado libertad Hemos encontrado Dios salvado, sanidad En su presencia, divino Señor Divino Padre, divino compañero de nuestro camino Oh, Cordero Padre En esta hora su pueblo da gracia Da gracia a Dios por su bondad Y su misericordia Señor Quien vive iglesia Y a su nombre Y su pueblo En victoria hermano Bella la presencia de Dios Tome asiento por favor ¡Gracias por ver el video!